Los que autorizan el aumento de la gasolina, a los frijoles, a las salchichas, bueno todo. Lo único bueno, que la cheve no ha subido cabrón. El día que suba la cheve, valió verga todo. ¡Esto es mucho la chingada! ¡Esto es mucho la chingada! Somos los sacos de la corrupción, de los indigenados, de la religión, de los impulsados, y legisladores, del deportivo, y sus senadores. Todos me cobran y malos me van a hacer, a todos los huertos hadado un pobre. Y la policía, al medio cuidor, cuando te dejen el macho ¡Esta de la cigarra! Todos los penistas, ¡es toda de la cigarra! Todos los panistas, ¡es toda de la cigarra! Pertacologistas, ¡es toda de las cigarra! ¡Esta de las baratistas! ¡Ah! Todo es el nivel, huele a corrupción La matuğa es el signo de la revolución ¡Handa ha cambiado! Todo está peor ¡Con la democracia y la malvinación! ¡Con todo el misterio y la malvinación! ¡Comparilla sus armas por la revolución! ¡Vivos y mestizos, vamos a pelear! ¡Todos por marcha de él, vamos a luchar! ¡Viva la defensa! ¡Viva la luz del . Siis los gallas, un hel listeners. ¡Viva gracias A todos los gallos! ¡Viva los gallistas, días a los agresores! ¡Viva gracias A todos los gallos! ¡Viva la luz del ,2191 y 10 monetaria, ¡Cantar con los gallas que vinieron, ¡Cantar con los gallos y adultos! ¡Viva la luz del Sorgen de los gallitos que Jetés! ¡Cantar con los gallos alejados! ¡Viva la luz delor de los pulidos! ¡Viva la luz del corazón! ¡Suscríbete al canal!